Buenas noches, licenciado Alex Cáceres, televidente, estudiante de W, como habla, Televisión Digital en esta noticia de último momento, el cual exactamente en la comunidad de Los Naranjos, carretera que conduce de San Juan, Intibucá, se agrace a la empira, una camioneta color negro, ha tomado fuego a la altura de la comunidad de Los Naranjos, esto pertenece al municipio de San Juan, Intibucá, exactamente en el kilómetro 48, ya casi llegando a la comunidad del Tablón. Ya se trasladó exactamente unidades del Cuerpo de Bomberos, no de La Esperanza, sino que de Gracia Lempira, ya que está más cercano la ciudad de Gracia Lempira a esta comunidad de Los Naranjos en San Juan, Intibucá. Hasta el momento se desconoce si las personas que iban dentro de este vehículo lograron salir a tiempo o se encuentran en el interior. Vamos a esperar que el Cuerpo de Bomberos de Gracia Lempira den el informe total de este lamentable suceso. Un vehículo ha tomado fuego exactamente en la comunidad de Los Naranjos, carretera que conduce de San Juan, Intibucá, hacia Gracia Lempira, una camioneta, así como lo están observando ustedes en imágenes. Vamos a estar al tanto del informe que brinde el Cuerpo de Bomberos de Gracia Lempira para saber qué fue lo que sucedió y qué fue lo que produjo este incendio de este vehículo a esta hora de la tarde-noche. Esto que podemos informar rápidamente, licenciado Alex Cáceres, retorno con usted hasta los estudios.